Surgieron rumores de que Karin León y su esposa Alejandra Esquer se habrían separado y en días recientes este rumor se ha acrecentado entre los medios de comunicación. Desde la cuenta de Instagram de la especialista en redes sociales y espectáculos Chamonique, se compartió una publicación en la que se mencionó que Karin León y Alejandra Esquer llevan un mes separados. También menciona que no fue debido al ritmo de trabajo como muchos pudieran pensar, ya que Alejandra era una de sus publicistas, sino por otras razones que aún son desconocidas. Además, asegura que también hubo una separación laboral. Estos rumores surgieron después de que Alejandra Esquer no acompañara a Karin León en su reciente presentación en la Ciudad de México, a la que asistió como invitado de grupo firme en el Foro Sol, así como el hecho de que él ya no usa su anillo de casado desde su aparición en Premio Lo Nuestro. Además de todo esto, también destaca que Alejandra y Karin tienen nula interacción en redes sociales e incluso dejaron de seguirse en sus cuentas oficiales de Instagram, aunque sus fotos juntos siguen públicas en ambos perfiles. Otra de las cosas que muchos han tomado como una señal de separación es el hecho de que se ha visto a Karin León sin su esposa y sin su asistente, quienes supuestamente siempre lo acompañaban, cantando canciones de desamor y sin su anillo de bodas. Hasta el momento, ninguno de los dos ha hecho declaraciones respecto a estos rumores, por lo que en los próximos días podrían confirmarse o desmentirse. Karin León y Alejandra Esquer contrajeron matrimonio en diciembre de 2021 en Hermosillo, Sonora, con una reunión en uno de los lugares más exclusivos de la ciudad, llena de lujos e invitados especiales como El Coyote, Grupo Duelo, Matiz y Adriel Favela, por mencionar algunos. Desde su unión, siempre se mostraron como una de las parejas más estables del medio, por lo que el rumor de una posible separación sorprendió a los seguidores de la pareja. Una situación muy similar ocurre con Edwin Kass, quien ha admitido públicamente que se encuentra separado de su esposa, Daisy Anaí, aunque no hay un divorcio de por medio. Lo mismo con Karin y Alejandra, por lo que de ser cierto el rumor, existe la posibilidad de una reconciliación. Mientras tanto, Karin León continúa promocionando su más reciente colaboración con Luis Mexia, además de trabajar en un dueto con Camilo y prepararse para su próxima presentación en el Foro Chiapas de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez el 28 de abril del año en curso. Déjanos tu opinión en los comentarios y suscríbete al canal de Saps Grupero. Diariamente te informaremos de las noticias más relevantes del regional mexicano. Soy Daniela Márquez y recuerda, si no está en Saps Grupero, seguro no ha sucedido.